¿Qué tal? Tenemos los amplificadores de alta potencia de la marca Epcom, como la serie EP308019, que nos va a servir para cubrir distancias de hasta un kilómetro. Tenemos el amplificador de la serie EP3785, que este nos va a permitir cubrir distancias de hasta dos kilómetros. Estos amplificadores, cabe mencionar que son principalmente para cubrir pueblos, ya que la gran potencia que manejan nos ayuda a llegar a distancias relativamente retiradas. Aquí podemos ver los componentes. Viene protegido con un gabinete para intemperie. Lo podemos dejar montado directamente en la torre. También contamos con una serie, la EPOA, que nos va a permitir distancias de hasta cinco kilómetros. Si un pueblo está retirado a más de cinco kilómetros de donde vamos a poner el amplificador, o hasta cinco kilómetros, podemos utilizar esta serie. Aquí podemos ver que está compuesto con cables robustos de la línea Heliax, cable superflexible, y también tenemos la muestra del cable Heliax de media, tipo estándar. Una antena tipo panel, en la banda de 1900 MHz, para la banda 2. Cabe mencionar también que estos equipos debemos de montarlos en torre, ya que las antenas son de gran tamaño. Y también necesitamos una torre para poder hacer la correcta separación entre antenas. Aquí pueden ver también los montajes SBL-Uni, para que puedan montar las antenas con mayor facilidad a la torre. Así también como para darle la debida separación e inclinación necesaria. También podemos ver ahí arriba la antena parabólica de la serie CRO-GP, también con un respectivo montaje SBL-Uni. Y también podemos ver ahí el cable Heliax, muy importante en este tipo de instalación. EDCOM, con los amplificadores de alta potencia, presentes aquí en la EXPO.